Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Ludo Prevención y este domingo vengo a traerles una dinámica de cómo podemos hacer una retrospectiva para nuestros equipos de trabajo. Esta dinámica la pueden utilizar para el propio equipo de seguridad, higiene y ambiente de una organización o lo pueden utilizar para alguno de los equipos operativos dentro de sus organizaciones y sus empresas. La retrospectiva es una instancia, es un momento, que a través de una facilitación que ustedes mismos pueden llevar a cabo, permite analizar cuál es el desempeño del trabajo en equipo. Permite obtener claridad, permite tener ideas, analizar cómo venimos trabajando en un periodo de tiempo. Al decir retrospectiva significa pararse en el hoy y fijarse en forma retrospectiva hacia el pasado, cómo venimos desempeñando en la tarea de trabajo en equipo. Esta dinámica retrospectiva que vamos a ver hoy se llama Estrella del Mar y le va a permitir, por ejemplo, analizar y trabajar en la mitigación de riesgo dentro de lo que es la gestión de seguridad, higiene y trabajo. Así que vamos a comenzar a describir esta actividad. Paso número uno que ustedes tienen que hacer para cualquier facilitación, como esta que es Estrella del Mar, o como algunas otras que hemos visto anteriormente, como es la dinámica del barco, que nos permite también hacer una retrospectiva y que les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan volver y repasar esa dinámica. Es sumamente importante generar un contexto y analizar cuál es el clima del trabajo en lo cual voy a hacer esta dinámica. ¿Qué significa analizar el clima del trabajo? Es poder discernir cuál es la calidad de transparencia que tenemos las personas, cuál es la motivación en proponer ideas, si no hay un clima hostil dentro del equipo de trabajo, porque si estamos en una situación que nosotros consideramos que no está el ambiente dado para poder hacer esta dinámica, es preferible realizar alguna otra actividad. Si nosotros consideramos que el equipo ya se generó un cierto nivel de confianza, que hay participación activa, podemos empezar a generar este tipo de actividad. Entonces el paso número uno es analizar si el equipo está preparado para hacer una dinámica retrospectiva. El paso número dos es iniciar, convocar a las personas. Se puede hacer esta dinámica de equipo hasta nueve personas, se recomienda. ¿Por qué hasta nueve? Porque el facilitador que vaya a realizar esta dinámica, tiene que también tener mucho poder de escucha, de pregunta, de empatía. Tiene que tener algunas habilidades de líder coach que les permita, por ejemplo, no emitir juicios cuando alguien propone una idea o hace un comentario. De esta forma, nosotros podemos convocar al equipo de hasta nueve. La recomendación es que empiecen para practicar esta dinámica con dos o tres personas y que después ustedes vayan elevando el nivel de cantidad de personas. Es generar alguna dinámica que permita dinamizar la generación de ideas en la retrospectiva. Esto puede ser una pausa activa, algún juego, que las personas cuenten un cuento, que unan palabras. De esa forma, ustedes van a activar algunas partes del cerebro, alguna parte del hemisferio derecho que les va a permitir a que las personas en la actividad, que va a ser la próxima de reconectar datos, las ideas fluyan con más dinamismo dentro de la retrospectiva. Así que paso número uno es analizar si el equipo está en condiciones de realizar esta actividad, si hay un clima adecuado. Paso número dos es generar un contexto, una actividad dinámica para favorecer la generación de ideas. Y el paso número tres es realizar la recolección de datos. En esta ocasión vamos a ver la estrella de mar, que es una de las retrospectivas que se pueden realizar para empezar a obtener información, idea, qué es lo que cada uno de los equipos están sintiendo y de esa forma co-crear un principio de solución. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? La mejora continua en el trabajo en equipo. Así que ustedes pueden tomar algún tema central, como puede ser la mitigación del riesgo, el tema de resolver algún conflicto que tengan dentro del equipo o mejorar la productividad de un área. Estas son una de las ideas centrales que puede tener la retrospectiva. Así que a continuación les voy a compartir cómo podemos realizar esta dinámica de estrella de mar y cuáles son los pasos. Para eso vamos a compartir una pequeña pantalla y un caso real. En esta oportunidad la estrella de mar es la dinámica que podemos utilizar para empezar a trabajar con la idea de la mejora continua dentro de un equipo de trabajo. Y se asigna un determinado tiempo para que el equipo genere la mayor cantidad de ideas, de propuestas para responder a estas cinco preguntas. Se pueden cronometrar, se puede hacer en el caso que se haga en un formato presencial, se pueden hacer con los famosos post-it en un pizarrón. Y en el caso que lo hagan en forma de trabajo remoto, lo pueden hacer con una herramienta, como en este caso puede ser Miro, pero también se puede utilizar otras herramientas como Janguar, Mural o Padlet para poder realizar esta dinámica. Se da un tiempo, se puede colocar una música y se le pide al equipo que coloque la mayor cantidad de respuestas para cada una de estas frases. Por ejemplo, si nosotros vamos con el foco de mitigar los riesgos, podemos empezar a trabajar desde una de las porciones de la estrella de mar que es hacer más. Que el equipo tire todas las ideas en una X cantidad de tiempo de que pueden empezar a hacer más. Por ejemplo, realizar una mayor cantidad de pausas de verificación de control durante una jornada de trabajo. Luego se va recorriendo cada una de las puntas de estas estrellas. ¿Qué podemos comenzar a hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Qué debemos hacer menos? Alguna práctica que esté llevando el equipo y que estén considerando que es beneficioso empezar a hacer menos. Por ejemplo, también en la parte de higiene y seguridad, a veces, es muchas veces que es preferible realizar menos documentación para no generar una mayor burocracia dentro de lo que es un trabajo. ¿Y qué debemos seguir haciendo igual? Esta dinámica nos va a permitir empezar a escuchar al equipo, a cuáles son sus ideas, cuáles son sus sentimientos y va a ser sumamente importante para poder generar un posible plan de acción a continuación. Así que esta es la dinámica de Estrella de Mar. Acá les voy a compartir un pequeño ejemplo, en los cuales ya lo venimos realizando con equipos de seguridad y higiene. Por ejemplo, acá hay un caso de hacer más, organizar y establecer prioridades. Comenzar a hacer, a difundir los procedimientos de SST entre los compañeros y estandarizar criterios. Dejar de hacer la implementación de formato, hacer menos, sobrecargarme de trabajo cuando pueda delegar. Y así sucesivamente todas las ideas. No hay ideas ni malas ni buenas. Ustedes lo que tienen que hacer como facilitadores es generar el contexto, propiciar la mayor cantidad de ideas y después dar un tiempo para leerlas, unificar ideas que sean complementarias, descartar ideas que estén duplicadas. Y sí lo que tienen que lograr es que una misma frase no se repita en los diferentes cuadrantes. En las diferentes partes de esta Estrella de Mar, perdón, no de cuadrante. Así que de esta forma ustedes pueden empezar. Un tip que les doy es que cada comienzo de cada sticker tienen que empezar con un verbo. Porque esto es un análisis de cómo venimos accionando dentro del equipo de trabajo y qué podemos empezar a establecer como un modo de posible solución de mejora continua. Luego de terminar este tiempo para la generación de ideas, lo que van a hacer para darle una conclusión y que no quede en un momento, les aseguro que las personas les van a agradecer, un espacio de comunicación como esto, como son las dinámicas, es empezar a generar algunos compromisos y algunas afirmaciones. Entonces pueden terminar la última etapa de esta dinámica pidiendo que cada uno responda esta pregunta. ¿A qué me comprometo con el equipo? ¿Qué puedo empezar a realizar? Y también otra pregunta que se puede responder, ¿qué pedidos hago en el equipo y a quién? Esto ahí va a empezar a generar una mejor comunicación y empezar a fomentar aquellas inquietudes, aquellos malestares que las personas se están dando y fomentar aquellos pedidos que no se están realizando en el equipo. Y de esta forma ustedes pueden empezar a generar esta retrospectiva. Así que espero que les sea muy útil y que puedan aplicarla y llevarla dentro de sus organizaciones. Sin más que agregar, quiero saludarlos, comentarles que estas dinámicas retrospectivas vienen principalmente de aquellas empresas que aplican metodologías ágiles y nosotros los profesionales de seguridad y higiene podemos tomar esas buenas prácticas y empezar a aplicar a nuestros equipos de trabajo. Por cualquier duda, por cualquier inquietud, nosotros podemos apoyarlos, se pueden contactar con nosotros y podamos empezar a hacer un acompañamiento y mentoría para que lleven estas dinámicas a sus equipos de trabajo, que es algo totalmente diferente a dar una capacitación, sino es co-crear soluciones y generar espacios de conversación que puedan enriquecer el trabajo en equipo. Así que muchísimas gracias y que lo disfruten.